Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como te dije en el otro video, bienvenida al Preguntas y Respuestas que a partir de hoy vamos a tener en cada uno de nuestros videos en vivo, pero también los vamos a guardar, los vamos a subir, los vamos a editar y los vamos a subir para que vos tengas la oportunidad de verlo en grabado, si no podés verlo en vivo. Vamos a comenzar a leer nuestros mensajes y les agradezco a todos por haberse conectado en el día de hoy. Jovita, buenos días, bendiciones para ti. Sara, hola. Lisbeth, hola. Sarita dijo, manejo mejor mis hábitos de alimentación y camino 30 cuadras por día cuando antes no caminaba ni una. Voy por más. Gracias, gracias, Max. Saludos para María Galleguillo, para Mario Bey, Claudia Torres desde Honduras, Inés desde Oviedo, Gabi, hola, Max. Saludos desde Rosario, feliz con el desafío Keto. Es la primera vez que intento algo así. Gracias por tu acompañamiento y motivación. Estoy más enfocada que nunca. De eso se trata. Cuando yo te hablo en las redes sociales de acompañamiento terapéutico diario, mi querida Gabi, de eso se trata. Y para el que no está en el club, para quien no está en el desafío, ¿qué es de eso se trata? Ese acompañamiento terapéutico diario. Lo que es, es simplemente estar con vos todos los días en el proceso. Por la mañana con un video mensaje, por la tarde con una píldora de motivación, en algunos momentos con estos lives que hacemos en las redes sociales y todo el tiempo desde el grupo chat, respondiendo a tus preguntas, guiándote, ayudándote a conocer a otras personas que están en este proceso, motivándonos todos los días para continuar con este compromiso que tenemos por nuestros sueños. Porque no es un compromiso con la dieta. ¿Viste cuando vas al nutricionista? ¿Qué es a lo que tenés miedo cuando vas al nutricionista? La primera vez que vas no tenés problema, porque podés llegar a tener miedo, ay, no sé cuánto voy a pesar. Pero la segunda vez que vas al nutricionista, sí tenés más miedo. ¿De qué? De estar más gorda, de no haber cumplido, de no haber logrado lo que el nutricionista te mandó, de pasar esa vergüenza, ¿no? ¿Cuánta gente me dice, yo a mí no me gusta pesarme, a mí no me gusta ir al nutricionista, porque después me va mal y lo dejo? Y es eso lo que vos no vas a vivir en Tengun Plan. Porque acá no te juzgamos por el peso. Acá no te juzgamos si lo pudiste hacer bien o mal. Acá lo que hacemos es acompañarte en el proceso para enseñarte a hacerlo bien. Cueste lo que cueste. Por eso tenemos esa tasa de efectividad tan grande, de suceso y de éxito. ¿Quiere decir que todas las personas que entran en un mes, bajan de peso, se van felices de la vida? No. ¿Pero por qué no? Porque cada uno tiene un proceso diferente. Porque a cada uno le surge un problema diferente. Y es ahí donde nosotros trabajamos por ayudarte. ¿Qué importa si no lo haces en un mes? ¿Te molestaría perder peso y alcanzar la figura que decías en dos meses? ¿Te molestaría que yo te dijese, empezás hoy y fin de año tenés la figura que querés? No. Lo único que te molesta en realidad es esa incertidumbre de no saber. Pero en Tengo un Plan yo te doy la garantía. Que si vos haces lo que yo te propongo en cada uno de esos momentos del proceso, siempre vas a superar el problema. Y siempre vas a conseguir tus objetivos. ¿Cómo podés saber si esto es verdad? Con la cantidad de testimonios que hay en las redes sociales, con los testimonios que nosotros mostramos permanentemente. Así que, si todavía no estás haciendo algo de verdad por resolver tu problema, vení que te estamos esperando. Brenda, hola, presente, presente, brendita, aprendiendo un montón. Belén, buenos días. Flavia. Flavia dice, Quise decir, Tengo una consulta con vos, Max, de una hora para ver si logro enfocarme. Flavia, vamos a tener una cita personal. Qué contento que me pongo. Me pongo muy feliz porque una de las cosas que a mí más me gusta es poder trabajar uno a uno con las personas. Cuando trabajamos en una cita, yo tengo la oportunidad de conocerte en profundidad. Y cuando te conozco en profundidad, cuando entiendo cuál es tu problema en detalle, puedo darte la, vamos a decir, la medicina correcta. Que no se trata de una medicina, no se trata de una píldora que vas a tomar, sino justamente de la clave psicoemocional, del ejercicio psicoemocional, o de todo el proceso y el plan que tenemos que poner en práctica para superar el problema puntual. Porque bajo el lema perder peso, se esconden un montón de problemas diferentes. Y cada uno de nosotros come por una razón diferente. Por lo tanto, hay que saber primero por qué comemos. Por qué no nos cuidamos tanto como deberíamos. En esa cita nos vamos a encontrar, nos vamos a ver cara a cara y vamos a trabajar muchísimo. Tráete preparada todas las preguntas que tengas, todos los problemas que tengas en tu vida. No solamente de la pérdida de peso. Cualquier situación que no puedas desbloquear en tu vida, aprovecha la oportunidad porque de eso se trata. Mucha gente me pregunta, Max, ¿sos psicólogo? No. Max, ¿sos nutricionista? No. Soy coach. ¿Qué es ser coach? ¿Para qué sirve un coach? Y si vos sos estrellita, a partir de hoy podés decir, yo tengo un coach en mi vida. ¿De qué es? ¿Qué se trata esto? Viste como en el fútbol o como en cualquier deporte. En cualquier deporte siempre está el deportista y hay una persona que lo ayuda en eso. En el entrenamiento. Puede ser llamado director técnico, entrenador o coach. Se popularizó en inglés el término y se utiliza en inglés. Coach de vida o life coach. ¿Y en qué te ayudamos? ¿O en qué yo te puedo ayudar? Básicamente lo que hago es tener una gran variedad de herramientas psicoemocionales que me permiten, por un lugar motivarte a hacer lo que tenés que hacer y por el otro lugar darte las herramientas para que resuelvas el problema. Porque no te sirve de nada que yo te motive y te diga, no, que vos podés, vos podés. Y vos decís, sí, yo puedo, yo puedo. Yo puedo. ¿Y cómo lo arreglo? Con yo poder no se puede arreglar. Para arreglar una situación necesitas las herramientas correctas. Y es de eso de lo que yo me ocupo. De entregarte herramientas psicoemocionales, técnicas mentales y emocionales que te permiten romper ese bloqueo mental que existe entre vos y la solución a tu problema. El problema en sí es simplemente una dificultad que llegó para perfeccionarnos en algo que necesitamos. Y es muy importante que así lo entendamos porque cuando aprendemos a querer al problema, a ocuparnos del problema y a investigar sobre el problema para resolverlo, siempre lo resolvemos. Y yo como un coach te voy a ir guiando a lo largo de este proceso que es aprender herramientas para resolver esos problemas de tu vida que no te dejan sentirte bien, que no te dejan ser feliz completamente. No se trata de revisar el pasado, no se trata de llorar por lo que sucedió, no se trata de nada de eso. Se trata de algo mucho más simple. Aprender a controlar tus pensamientos. Y una vez que controlas los pensamientos, tenés casi el partido ganado. Seguimos con las preguntas. Marlin Vargas. Hola Max, saludo. Sabes, bien feliz de verte y contarte que me va muy bien. Estoy siguiendo el desafío Keto lo mejor que puedo. Mi meta es conseguir mi físico tal cual lo he visualizado. Marlin, estrellita de mi vida, mírame a los ojos. No tengas duda ni un segundo. No dudes. No dudes. A ver si no, no, no. Bueno, voy a conseguir. Esta es la meta que voy a conseguir. Esta es la meta que voy a conseguir. Punto. Y tené la plena seguridad de que la vas a conseguir. Solo depende de que vos hagas un pequeño esfuerzo cada día. Y eso vos sabés que es simplemente una cuestión de enfoque. Cuando aprendés a enfocarte, conseguís las cosas con facilidad. Eso que tenés, esa visualización que tenés, es el sueño que lo vas a conseguir. Es el sueño que vas a lograr. Es el sueño que vas a hacer realidad todos los días. No pierdas esa imagen. Manténela. Y acordate lo que yo siempre te digo. Esa imagen la tenés que disfrutar a diario. Sentirte e imaginarte tu vida con ese cuerpo a diario. Y por el otro lado también imagínate con ese cuerpo que estás disfrutando. Todas esas cosas que tenés que hacer que sabés que te conducen a él. Entre ellas, buena alimentación, buen ejercicio y buen control psicoemocional. Tres claves muy simples que hay que aplicar en el presente. Y cuando las aplicamos en el presente son simples, son chiquititas. Es un esfuercito, ni se nota. Pero cuando sumamos ese esfuerzo a lo largo del tiempo, cuando sumamos esfuerzo con dirección, llegamos demasiado rápido. A veces, a veces el proceso parece lento cuando simplemente nos enfocamos en el final. Pero cuando nos enfocamos en el proceso y hacer bien el proceso, el tiempo se pasa volando y llegamos rapidísimo. Así que dale que se puede. Andrea. Hola, mi papá es diabético, crónico y se marea aunque toma mucha o poca agua. Se le baja el azúcar con el calor. ¿Sabe por qué? Bueno, acá hay un error, tenés unos errores de conceptos enormes, gigantes. Tu papá es diabético. Es diabético por lo que come. Si empieza a cambiar su alimentación, sus indicadores mejoran. Punto número uno. Entonces, no hay que lamentarnos de lo que nos sucede. Hay que hacer cosas por mejorar nuestra condición. Y yo te puedo asegurar que si él empieza a cuidarse en la alimentación, sus síntomas van a mejorar. Lo que pasa es que él no se cuida. Uno. No lo conozco. Me escribiste un mensaje, pero por lo que me pones, ya sé claramente que no se cuida. ¿Por qué sé que no se cuida? Porque se marea aunque tome mucha o poca agua. Las personas no se marean por tomar agua. Ninguna persona se marea por tomar agua. Puede ser que se haya mareado porque toma mucha agua de una sola vez y no respira en el momento que toma agua y por ahí inclina la cabeza y le agarra mareo. Pero el agua no provoca mareos. Eso es una mentira que se la inventa a él. Completa. 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 Y después me dice, se le baja el azúcar con el calor. Eso no existe. Eso no existe. Puede ser que se maree porque hay mucho calor y el calor te marea. Puede ser que se haya bajado un poco la presión. Pero el calor no baja el azúcar, el agua no baja el azúcar en sangre. Y si tiene diabetes es simplemente por una cuestión de mala alimentación. Y por todo el mensaje en general veo que hay una gran desinformación. Y este es un gran problema de muchas personas que se enfrentan a este problema. Resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. ¿Cuál es el problema? El problema es que van al médico, el médico les diagnostica y les dice, no, tenés resistencia a la insulina, tenés prediabetes o tenés diabetes. Tenés que tomar esta medicina. Y la persona se va a la casa y punto. Y en realidad lo único que está pasando ahí es que la persona sigue empeorando su condición porque no se cuida de la manera correcta. Y te dicen, pero si yo tomo la medicina todos los días. Eso no es cuidarse. Eso no es cuidarse. Andrea, le recomiendo a tu papá. No a vos, a tu papá. Bueno, vos también si querés. Pero le recomiendo. O por ahí vos para enseñarle a tu papá. Que se unan al club Tengo un plan. Porque están sufriendo sin necesidad. Están sufriendo sin necesidad. Todo lo que a él le sucede se puede revertir. Pero él tiene que dar el primer paso. Si no lo da él, por lo menos lo podés dar vos. Hay muchísimas cosas que hay que trabajar. Porque hay muchísima desinformación. Me doy cuenta por el mensaje que me escribiste. Rosmadel. ¿Por qué la diabetes se presenta en ocasiones después de un evento traumático? Rosmadel. Mira, puede ser que haya un caso en particular, de una persona en particular, que se le presentó diabetes después de un hecho traumático. Pero la verdad, el 99.999 periódico, hasta el infinito, de los casos de diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, ¿no? El problema surge porque la persona se alimenta mal. Tal vez tuviste un evento traumático. O sea, chocaste con el auto y te hicieron análisis de sangre y se dieron cuenta que tenías diabetes. O prediabetes. Y vos hasta el momento no lo sabías. ¿Sí? Porque por ahí tenías síntomas y los confundiste. No había sido el médico. Pero la diabetes no se dispara en la vida, en el cuerpo, porque la persona tiene un evento traumático. Sea lo que sea. ¿Sí? Y si se disparó la diabetes por un evento traumático, lo más posible es que en realidad lo que se disparó es el consumo de algún cierto tipo de alimentos. Esto es una consecuencia. ¿Sí? Si yo agarro este vaso y lo tiro contra la pared, ¿se rompe? ¿Sí o no? Y la verdad hay muchas chances de que se rompa. Bueno. La diabetes es igual. La resistencia a la insulina es igual. Dejen de creer en tonteras. Porque además cuando uno cree en tonteras, lo que sucede es como por ejemplo la otra pregunta. El calor me baja no sé qué. En tu caso un evento traumático me pasó. La menopausia me provoca. El hipotiroidismo no me deja. Mi marido que me trae de comer. Entonces lo que hacemos es siempre buscar una excusa para decir. Ah, por él, por esta cosa no puedo hacer lo que tengo que hacer. Tengo una maldición y no me puedo, no puedo, no me la puedo sacar. Entonces lo que haces es convivir con eso y te quedas en tu zona de confort sufriendo. Porque la zona de confort siempre es para sufrir. Siempre es para sufrir. ¿Por qué es para sufrir? Porque lo que te está pasando tiene solución. Entonces, si en el caso remotísimo, que la verdad no lo creo, no lo creo, no creo que por eso te haya sucedido a quien sea. Pero si por el caso remotísimo te está pasando, pues empecemos a probar con alimentación. Y después de tres meses de buena alimentación volvés al doctor a hacerte los análisis y muy seguramente tus indicadores de glucosa en sangre, de insulina en sangre, van a haber mejorado. Te lo firmo en un papel. Te lo firmo en un papel porque es una consecuencia lógica de un cierto tipo de alimentación. La gente quiere inventar cosas porque no quiere hacerse responsable de su porción de culpa, que normalmente es casi del 100%. Todos los que nos suceden en la vida, casi un 100% es culpa nuestra. Si aprendemos a tomar la responsabilidad del 100% de lo que nos pasa, nos damos la oportunidad de tener el control de nuestra vida en el 100%. Cuantas más culpas echemos, cuantas más excusas pongamos de que no puedo hacer esto o me pasa esto por culpa de aquel y del otro, simplemente lo que hacemos es dar porcentajes de nuestra posibilidad de cambiar. Porque si es culpa del otro, yo al otro no lo puedo cambiar, entonces me tengo que aguantar esta situación. Por eso no vale vivir de esa manera. Mario Gil, saludos desde España. Saluditos, Mario. Mariana, hola, desde España también. Mucha gente de España. Mucha gente de España. Y estoy muy contento con la gente de España que nos está visitando en el sitio. Laura, saludos desde la Florida. Y me ha ayudado a la vida. Llevo dos años ya viendo tus videos y llevándolos a la práctica. Son muy efectivos. Logré perder más de lo que me había propuesto y luego me ayudan a mantenerme. Eres de Lomax. Laura, te mando un beso enorme. Me encanta que hayas podido alcanzar tus objetivos y hayas perdido más peso. Y voy a darte un consejo extra. Anda por más. Se lo digo a todo el mundo que alcanza sus objetivos. No te quedes ahí. Anda por más. Cuando ya estás cerquita del objetivo que estás conquistando o que estás por conquistar, ya tirá el objetivo más adelante. Creá uno nuevo. Porque si siempre estás con un objetivo en mente, si siempre trabajás con una dirección, siempre avanzás en una dirección. En el momento en que sentiste, ¡ay, ya llegué! Que es lo que le pasa a mucha gente que baja de peso. ¡Ay, ya llegué a mi peso ideal! Y al día siguiente ya empiezo a comer de nuevo, ¿viste? Pizza, torta, qué sé yo. Pasan dos, tres meses, diez meses, lo que sea, y vuelve a engordar la persona. ¿Por qué? Y porque piensa que el objetivo es eterno. No hay nada eterno en la vida. Todo es un ciclo periódico. Todo cambia constantemente. Entonces nos tenemos que acostumbrar al cambio. Y para acostumbrarnos al cambio, la mejor forma de acostumbrarnos al cambio es siempre hacer cosas por nuestro bien. Por nuestros objetivos. Porque cuando nos mantenemos en esta línea, los cambios externos no van a afectarnos tanto porque nosotros siempre vamos a saber para dónde ir. Cuando uno está enfocado, cuando uno está comprometido, cuando uno está consciente de lo que quiere, pase lo que pase, siempre sabe para dónde ir. Y eso te da una tranquilidad mental, una paz mental, que es la clave del éxito de cualquier otro objetivo que quieras alcanzar. Entonces es como un círculo vicioso. No me importa lo que pase afuera, no me importa las dificultades que puedan existir, porque sé perfectamente para dónde ir y no voy a claudicar en mi objetivo por conseguir lo que quiero. Porque es ser feliz o ser infeliz. Y si yo tengo que elegir, y yo puedo elegir porque es mi vida la que yo elijo, soy feliz haciendo lo que sé que me va a llevar hacia donde quiero ir. Quiero perder 10 kilos no es un objetivo. Quiero perder 10 kilos no sirve para nada. Al que le queda la duda, tiene que seguir viendo videos porque si no la explicación se vuelve larga. Liliana, hola, qué bueno que tengas un lindo día. Gracias Liliana. Rosmadel, ¿se puede iniciar kefir de búlgaros con una dieta keto? Si es así, ¿se puede romper el ayudo tomando kefir de leche entera? En este momento estamos en el desafío keto. Y el desafío keto tiene todo lo que vos necesitas en la alimentación cetogénica. Te lo explicamos de principio a fin. En el Club Tengo Un Plan tenemos además un menú keto de 30 días con la explicación completísima sobre todo lo que hay en cetosis y pérdida de peso. Entonces, esa preguntita Rosmadel te la dejo de tarea. Club Tengo Un Plan. Madelén, hola, saludos. Estoy tan ocupado que no he podido entrar más temprano. No te preocupes, Madelén. Hoy no iniciamos tan temprano como siempre. Miguel, buen video. Saludos desde Colombia. Sector, saludos, saluditos. Alejandra, quiero saber qué es acelerar el metabolismo. Yo consumo jengibre, cúrcuma, agua de infusión o mate, cáscara de banana por el magnesio y el potasio. Pero corporalmente, ¿cómo se acelera y se cura el metabolismo? Como dice Alejandra. Este es el problema de escuchar muchas cosas que no tienen sustento científico. Gracias a Dios existe el Club Tengo Un Plan con la información científica probada. Donde este tipo de dudas quedan despejadas completamente. Ya las estrellitas seguramente se deben estar riendo de todo esto. Voy a explicarte, Alejandra, esto porque ya de movida hay mucha confusión con el metabolismo. Metabolismo. El metabolismo no es ni más ni menos que el proceso que involucra a muchas partes de tu cuerpo. Es un proceso químico que involucra a muchas partes de tu cuerpo. Por el cual conseguimos energía para estar vivos. Eso es el metabolismo. Entonces, hay un metabolismo que es el metabolismo basal. Que es la velocidad más baja que tu metabolismo puede funcionar para alcanzar ese número de cantidad de calorías que necesita tu cuerpo. Acelerar el metabolismo significa generar más energía para tu cuerpo. Y acá viene la pregunta. ¿Generar energía para qué? Esto es lo que nadie te explica cuando ponen esos videos bobos de tome café para acelerar el metabolismo. Que me dan ganas de cachetear al que hace ese tipo de videos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno no acelera el metabolismo porque sí. No hay forma de acelerar el metabolismo porque sí, mantener el aceleramiento del metabolismo porque sí, comiendo o consumiendo nada. Eso es una estupidez enorme. Es una cosa que no sé de dónde salió. Pero que va contra todo lo conocido. Es una tontera. Y yo sé cómo llega eso al conocimiento popular. Y se los voy a explicar porque yo trabajé en medios. Los periodistas, yo soy periodista, maldita mente empezamos a trabajar en redes sociales donde la gran cantidad de medios nos permite trabajar. Entonces cuando uno trabaja en medios, como los medios tradicionales están muriendo, los diarios, las revistas no las compra nadie. Todo el periodismo, la gran parte del periodismo se volcó a las redes sociales, a la internet, a YouTube, sigue la radio y el canal de televisión. ¿Pero qué provocó esto? Antes el salario de los periodistas estaba sustentado por la compra del periódico o por la compra de la revista. ¿Sí? Como esto no existe más y ahora existe la internet, el periodismo no puede seguir trabajando de la misma manera. Como trabajaba antes el periodismo con un título grande que informaba lo que pasaba y después se desarrollaba para abajo. Y ahí la gente iba para querer saber más. Hoy en día, en realidad, se usan trucos de clic. ¿Sí? Entonces te ponen un título rotulante, acelera el metabolismo con agua de coco. Y vos vas y clickeas. Ese clic es lo que le paga el salario al periodista. Pero en realidad, como las personas hoy malamente leen, cuando entran a la información, leen la primera parte y ya se van. Y aún peor si no es un video de TikTok, de 15 segundos, o de Instagram, de un minuto como mucho. Entonces en un minuto no se puede explicar algo tan importante como el funcionamiento del metabolismo. Y se termina creyendo estupideces. Completas. Completas. El metabolismo es la forma, el proceso por el cual tu cuerpo consigue energía. ¿Pero energía para qué? Porque si no hay una razón, tu cuerpo no genera energía. Vos te tomás 10 tazas de café, te pones nerviosa como una loca. El metabolismo sube un poquito, pero después baja. Porque una vez que la energía va al torrente sanguíneo y tu cuerpo no necesita energía, vuelve a tu hígado, se vuelve a transformar en triglicérido, y vuelve al mismo lugar de donde salió, tu grasa corporal. En el caso de que haya sido grasa corporal quemada por tomar café. Ahora, mucho más estúpido, aquellas personas que comen alimentos muy ricos en calorías, diciendo que eso les va a hacer acelerar el metabolismo. Porque no hace acelerar el metabolismo comer. Comer simplemente es incorporar nueva energía. El metabolismo es transformar la comida en energía, pero después nuevamente pasa, ¿para qué energía? Si no hay una razón de para qué energía, la energía no se destruye, la energía se transforma. Vuelve a tu hígado, se transforma en grasa y va a tu tejido adiposo y engordas un poco más. Por lo tanto, todo eso que me mencionaste de consumo, jengibre, agua, magnesio, potasio, está todo muy bien. Bien, te lo recomiendo, lo sigas haciendo. Seguí consumiendo jengibre, seguí consumiendo agua, seguí consumiendo magnesio y potasio. Magnesio y potasio de la cáscara de la banana no. Eso también son esas tonteras que se inventan por ahí. Tonteras enormes. De dónde se saca el magnesio, de dónde se saca el potasio, de los vegetales que tienen minerales o de la suplementación en el caso que no tengas suficiente. El miércoles vamos a hablar del magnesio importante, un suplemento importantísimo, que no lo vas a sacar de la cáscara de la banana en las cantidades que lo necesitas. Ya te lo estoy diciendo. Por lo tanto, ese ritual que haces con la banana tampoco sirve. Ahora, tomar jengibre y cúrcuma, sí, pero no para acelerar el metabolismo. Porque aceleras el metabolismo y de nuevo, ¿para qué? Si vos querés perder peso, la mejor manera de acelerar el metabolismo para perder peso es dándole una razón a tu cuerpo para mantener esa producción de energía, esa quema de energía constante. Y eso se llama ejercicio. ¿Quieres subir tu metabolismo? Salí y caminá una vuelta a la manzana. ¿Quieres subir tu metabolismo? Salí y corré una vuelta a la manzana. ¿Quieres subir tu metabolismo? Andá a andar en bicicleta. ¿Quieres subir tu metabolismo? Bajá la escalera. ¿Quieres subir tu metabolismo? Bailá. ¿Quieres subir tu metabolismo? Hacé pesas. ¿Quieres subir tu metabolismo? Move tu cuerpo. Punto Porque cuando moves tu cuerpo Tus músculos necesitan energía Cuando tus músculos necesitan energía Mandan la señal al cerebro El cerebro se encarga De empezar a producir energía Acelerando la producción de energía Que es justamente acelerando el metabolismo Comer no sirve Para acelerar el metabolismo Para perder peso Comer acelera el metabolismo Sí, porque hay que procesar la comida Entonces hay un acelero De ese proceso De crear o transformar Lo que comiste en energía Pero no sigan confundiendo Papas Con salchichas No tienen nada que ver Acelerar el metabolismo para perder peso Solo se consigue de una manera correcta Eficiente haciendo ejercicio físico Todo lo demás es una blableta Que no te va a servir para nada Vas a tomar kilos de cúrcuma De jengibre Cuatrocientos mil Toneladas de magnesio De potasio Y eso Si no te cuidas en la alimentación Y si no haces actividad física No te va a ayudar en nada Cero Dejen de creer soluciones milagrosas Porque no existen Ni una Naleli ¿Cómo y cuándo consumir el jengibre y la cúrcuma? Cuando tengas ganas En el momento que vos quieras Lo agregas en el agua Lo agregas en el té Lo agregas en la ensalada Lo agregas en las carnes Cuando vos quieras No hay un momento específico Y especial Vos Simplemente tenés que Encargarte de consumir ¿Sí? Pero no consumas Jengibre y cúrcuma Esperando milagros Si no hay un cuidado En todas las otras cosas Porque No hacen milagros No hacen milagros No hacen milagros Ay no Porque yo tomo cúrcuma Porque me dijeron que es buenísima Para la inflamación Pero si después comes un pastel de chocolate Si después comes una pizza Si después No sé Comes un pedazo de pan Comes fideos ¿Sí? Comes pasta La cúrcuma no te ayuda en nada Porque Lo primero que tenemos que hacer Es ocuparnos de no agredir a nuestro cuerpo Después de que no agredimos a nuestro cuerpo Ahí empezamos a beneficiarlo con todo lo que podemos Pero lo primerito Es intentar Agredir a tu cuerpo lo menos posible Si vos no agredís a tu cuerpo Ni siquiera Necesitás Todas estas cosas milagrosas Porque Tu cuerpo consigue Ese balance Todas estas cosas Mejoran Mejoran Pero no mejoran Si vos no Sacás lo que es Malo para tu salud Si vos seguís haciendo Las cosas malas Para tu salud Pensando que haciendo esto Balanceás No funciona Por eso la gente se deprime Y después Y después ya Y esto no me funciona Y no te funciona Porque no hay una cosa Que te va a resolver el problema Tenés que resolver el problema Completo Es un círculo completo El que hay que resolver Ahí alguien me preguntaba Lo de acelerar el metabolismo Si vos te dedicas Si vos te dedicas a tener Una vida saludable Si vos te dedicas a comer bien Y a hacer ejercicio Y a cuidar tu paz mental Y tu vida psicoemocional No necesitas preocuparte Por acelerar el metabolismo Porque tu metabolismo va a funcionar Correctamente Vas a estar en tu peso La gran mayoría de las personas Se preocupan por datos Muy técnicos Tan pequeños Que sirven Si Pero sirven Cuando la persona Deja de hacer Un montón de cosas Que sigue haciendo Entonces El detalle técnico Es simplemente Ocuparse de una bobera más ¿Qué es lo elemental Para conseguir la salud Que queremos? Buena alimentación Ejercicio físico Y control psicoemocional Punto 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 Todo lo demás Todos los tecnicismos Son irrelevantes En el proceso No, es interesante saber Es interesante saber Pero si vos mantenés La conducta En los alimentos De la naturaleza En hacer ejercicio No te tenés que ocupar De más nada Tu cuerpo se ocupa solo Te lo garantizo Carmen Hola Max No he podido seguir Al pie de la letra Por tiempo Ni mi trabajo Llevamos varias semanas A full Pero no he dejado Mi alimentación Y no he pecado Con los procesos Aún así Feliz No entendí Si no has dejado Con la alimentación Si sigues con la alimentación Y no has pecado ¿Por qué no pudiste Seguir al pie de la letra? Entonces está bien Una cosa muy importante En este proceso De la pérdida de peso Seguir al pie de la letra Es algo que normalmente No se puede hacer Nuestra querida Sandrita Siempre dice Que lo bueno No sea enemigo De lo perfecto Que lo bueno No sea enemigo De lo perfecto Si no lo puedo Hacer perfecto Al menos Lo hago bien Lo único Que no puede pasar Es hacerlo mal Completamente Entonces Si no lo hiciste perfecto No hay ni que mencionarlo Si nadie Lo hace perfecto O vos te pensás Que todas las personas Que escriben ahí Todas lo hacen perfecto Alguna que otra Lo debe hacer Pero la gran mayoría Cometemos errores Todos cometemos errores ¿Dónde está la diferencia Entre los que alcanzan Sus objetivos Y los que no? Porque si todos Cometemos errores ¿Por qué hay algunos Que alcanzan Y otros que no? Porque los que alcanzan Tienen un compromiso A lo largo del tiempo Que los que no No El que alcanza Su objetivo Vos cuando ves En las redes sociales Gente que bajó 30, 20, 15 Que llegó a su peso Tal No es que nunca tuvo errores Tuvo un montón de errores En el proceso Pero nunca abandonó Hasta llegar a su objetivo Y llegó Porque si uno no abandona Llega Esto es una ley Si vos no abandonás Llegás Una ley Podés tardar más o menos Pero llegás No llega el que abandona Y normalmente La gente abandona Porque cree que tiene que hacer Todo al pie de la letra O perfecto Para nada Vos seguí Siempre con la mejor intención Me encanta Que me quedan grabadas Las preguntas Yo fui una de las Que te dejó Un comentario al respecto Excelente el video de hoy Muy clara la explicación Me aclaró muchas dudas Viste Gaby Escuchamos 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 a todo el mundo Sandra Hola Sandra Y Mauricio de Tenerife Hola Sandra Y Mauricio ¿Cómo están? Abrazos Saludos María Hola Max Dejé el mate Tomo una vez por día Tomo té con leche El café me hace mal No lo tolero sin azúcar O edulcorante Astrellitas del Club Tengo un Plan En el módulo 12 Publicaciones digitales Tienen un libro completo Que lo escribimos en el año 2021 Con la colaboración de Sandrita Entonces Es muy importante que lo lean Porque hay muchas técnicas Psicoemocionales Y muchas técnicas de alimentación Para dejar esto Pero te voy a hacer una corrección Una corrección de programación neurolingüística Me imagino María de los Ángeles Que tenés ganas de dejar el azúcar Por eso lo mencionás Pero ya cuando vos decís No lo tolero Sin azúcar O sin edulcorante No lo tolero Automáticamente vos ya estás cortando la posibilidad De tomarlo sin azúcar Porque palabras tan fuertes Tan rotundas Hacen que nuestra mente ya diga Esto no se puede Y lo aceptás como algo Que es así Lo aceptás A fuego Y no es así Yo te puedo garantizar Que vos podés tomar sin azúcar Sin ningún problema Es simplemente que vos empieces a cambiar Ese discurso que tenés Empezá a decir Yo tomo todo amargo Todo lo que tomo Tomo amargo Y tómalo amargo Y tómalo amargo Si lo tomás y decís Ay no lo quiero Bueno No lo tomes Ay no pero quiero tomarlo con azúcar No 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 Porque ahí Lo que yo te tengo que señalar Es que te estás comportando como una Inmadura De tres, cuatro años No lo quiero Ni azúcar no me gusta Somos grandes Y yo te puedo asegurar Y yo te puedo asegurar Que si vos tenés Realmente ganas Deseos Necesidad De tomar algo Lo tomás como venga Ahora cuando te pones muy piqui Me gusta Ahí vos misma Te das en la licencia El permiso Para actuar de esta manera Esto se trata De cómo nosotros Tenemos que desde adentro Empezar a Acomodarnos también A ponernos nuestros propios límites Nuestras propias reglas Aprender a decirnos que no Sobre todo cuando nos comportamos De una manera inmadura El azúcar y el edulcorante Hacen mal Punto Por lo tanto Si vos tomás con azúcar y edulcorante Te estás haciendo mal al cuerpo Quiero que lo sepas Y cada vez que tomes azúcar edulcorante Vas a decir Me lo voy a tomar Porque hace mal Me lo voy a tomar con azúcar Porque me hace mal Y yo te puedo asegurar Que en menos de una semana Vos vas a dejar de tomar Con azúcar o edulcorante Simplemente con esta técnica Con este truco Tomá con azúcar y edulcorante Y cada vez que lo tomes En el mismo momento Que lo estás tomando Me lo tomo así Con azúcar Para hacerme bien mal Esto hace esto Y pensá en todas las enfermedades Que causa El azúcar y el edulcorante El edulcorante causa enfermedades también Hay que dejarlo en claro Es un químico Mis amores Las personas No, porque yo tomo uno Que no es natural Basta de hablar bobera No hay edulcorante natural Y endulzar los alimentos O las bebidas Es malo para la salud No me lo reclamen a mí Pueden ir a protestarle a Dios Que nos hizo así Entonces Si vos querés dejar el azúcar Tenés la chance Tenés la oportunidad Es simplemente trabajar Emocionar psicoemocionalmente Porque el gusto Es una cosa que uno Desarrolla con el hábito De siempre hacer lo mismo O acaso No empezaste un día A hacer cosas Que antes no te gustaban Cuando tenías nueve años ¿Te gustaba tomar vino O cerveza? No Y por ahí los 18 Tomabas un montón Ay, yo no tomo Max Bueno, utiliza el ejemplo Que quieras Hay un montón de cosas Que no hacías Porque no te gustaban Y hoy en día Te encantan Y parece que siempre Te gustaron Y los gustos Se aprenden mentalmente Pero eso depende De dos factores Número uno De decidir Para dónde yo quiero ir Y número dos Empezar a ponerle límites Al caprichito Y a la inmadurez Personal que tenemos Porque nos escuchamos Y le hacemos caso A una inmadurez tremenda Sabés que hace mal Y lo seguís haciendo Yo lo llamo inmadurez Si vos querés llamarlo De otra manera Como vos quieras Alta gracia ¿Cómo puedo aumentar La masa muscular? ¿Cómo saludable Y hago Un poco de ejercicio? Alta gracia No vais a hacer Un poco de ejercicio Tenés que trabajar Todos los días En estimular Los músculos Para su crecimiento Estimular Al músculo Para su crecimiento ¿Cuándo crece el músculo? Cuando vos lo esforzás A hacer algo Que él no puede Si vos todos los días Levantás este vaso Tu músculo Va a estar preparado Para levantar ese vaso Ahora Si vos un día Levantás una garrafa Más pesada Por ahí no la podés levantar Pero si todos los días Vas y practicas En un momento El músculo Se va haciendo Cada vez más fuerte Y en un momento Puede levantar la garrafa Por lo tanto El entrenamiento O la actividad física Que estás haciendo No es suficiente Para la creación De masa muscular Por eso No estás viendo resultados Porque los resultados Se ven Sobre todo Los primeros resultados Se ven bastante rápido En el primer mes Ya empezás a notar Diferencias Después de seis meses Ves ya una forma Clara Y evidente De una transformación corporal Y después Conseguir el punto Que uno quiere Dependiendo De lo que uno quiera Va a depender Más o menos tiempo La alimentación Es importante Pero si no hay ejercicio suficiente Si no hay estímulo muscular suficiente El músculo no crece Y para un estímulo muscular Necesitas levantar peso Con los brazos Con las piernas Con lo que sea Pero levantar peso Y esa es una de las mejores maneras Es haciendo ejercicios de fuerza Es ejercicios repetitivos De un movimiento en particular Que ejercitan un músculo O varios músculos En la región particular Por eso Si estás en el club Módulo 9 Donde están todos los ejercicios Hay toda una serie de ejercicios Que podés hacer Con o sin peso En tu casa Para empezar a Crecer masa muscular Si vas al gimnasio Mejor Pero la base Para crecer masa muscular Es hacer un ejercicio Hasta el punto Donde vos no lo podés repetir Si vos levantás poco peso Y estás así Vas a poder hacer Un millón Entonces pasa mucho tiempo Y empieza a ser aburrido Por eso Lo importante Es poner un peso Que hagas Que llegues al número 10 Y ya no lo puedas levantar Entonces haces Tres series de esas A veces vas a terminar En 9 Y no lo podés El 10 no lo podés Después La segunda serie Terminas en 8 Porque no podés más Y la tercera serie 7 Y ya Viste cuando Intentás subir Y no sube No sube No sube Ese es el punto Donde tenés que llegar Porque ese es el punto Donde vos le estás diciendo Al músculo Necesito hacer esta fuerza Estar sana Seguiré tus consejos Bendiciones Irma 73 años Problemas de hipertensión Problemas de diabetes Tenés que seguir Las recomendaciones De tu médico Número 1 No te podés guiar Por lo que alguien dice En la internet Ni que lo diga yo A no ser que vos Estés trabajando Dentro del club Tengo un plan Que no lo creo Por lo que me escribís Y ahí es otra cosa Si vos trabajas con nosotros Ahí tenemos un control interno Ahora En las redes sociales No Porque yo no sé No sé quién sos No sé todos los problemas Que podés tener Entonces Si tenés diabetes E hipertensión Tenés que mantener Lo que tu médico te dijo Las medicinas Como tu médico Te lo dijo Y ese cuentito A mí de Ay No me gusta tomar medicamentos A otro con ese cuento Porque conmigo no Miren que yo defiendo La vida saludable Al extremo Pero la vida saludable Con fundamentos científicos Y si estás teniendo Estas dos situaciones Diabetes E hipertensión Y tu médico Te recomendó No sé si lo hizo o no Pero si te Te recetó El consumo De ciertos medicamentos Tenés que Tomarlos Como él te lo explicó Porque él tiene acceso A mucha información Que yo no tengo Yo puedo entender Que vos crees en mí Y no en tu médico Pero hay mucha información Sobre tu salud Que yo no tengo Mira si yo te digo Deja los medicamentos Y dale para adelante Y con esta Con esta alimentación Te curas Sería una Irresponsabilidad De mi parte ¿Por qué? Porque tu médico Te hizo exámenes de sangre Tu médico Tiene un historial clínico Un montón de cosas Que él sabe Que yo no sé Y que no se pueden Pasar por alto Entonces Si estás trabajando Dentro del club Tengo un plan Y ya Hablaste con nosotros Por ahí no me acuerdo De tu nombre No hay problema Vos seguís Podés seguir El desafío Keto Y podés seguir El desafío Primavera Y las estrategias De alimentación Que encontrás en el sitio Ahora Si estás trabajando Por fuera Seguí consumiendo Las medicinas Si estás trabajando Dentro de Tengo un plan También Y empezás a incorporar Todos estos consejos Que te di Porque si incorporás Estos seis consejos Que yo te di en el video Cuando vayas La próxima vez al médico El médico va a mirar Los resultados De tus análisis Y te va a decir Opa, opa Pero que bien Que pasó Hay que sacar esta medicina Hay que sacar esta medicina Hay que sacar esta medicina Es mentira Que los médicos Regalan medicina O te hacen tomar medicina Aunque no lo necesites Puede haber un inescrupuloso Que lo haga Pero yo creo En la Yo creo En la honestidad De la gran mayoría De las personas Yo creo en la honestidad De todas las personas Entonces yo no puedo Arriesgarme a decir Que te recetaron medicina Sin que lo necesites Y tampoco te voy a decir Que dejes de tomar medicamentos Porque vos querés Aquí uno no es lo que uno quiere Sobre todo en la condición Que vos estás ¿Cómo era tu nombre? Irma Vos llegaste A donde estás Diabetes E hipertensión Por hacer toda tu vida Lo que tuviste ganas Porque si hubieses seguido Las reglas De la buena vida saludable No estarías Ni con hipertensión Ni con diabetes Entonces en algún momento Te tenés que ajustar A las normas Y lo que yo estoy viendo Por tus mensajes Es que vos no querés Ajustarte a las normas Si querés seguir los consejos Seguilos Pero tenés que tomar Tu salud De una manera Con mucha más seriedad Porque si no No va a haber consejo Que te sirva Porque para Hacer que tu cuerpo Vuelva A la normalidad Lo primero que tenés que hacer Es poner tu cabeza En orden Porque a la hipertensión Y a la diabetes No se llega Por casualidad Se llega Por una rebeldía Contra las reglas De alimentación Y de vida saludable Por comer cualquier cosa Y eso es lo que tenés Que cambiar ¿Ok? No es simplemente El plato Lo que va a modificar No es simplemente Una medicina Lo que va a modificar Es toda una conducta De vida Con respecto a Cómo llevo adelante Este proceso Pero podés revertirlo Sin problema Si trabajás en serio Si trabajás ahí Medio medio Que qué sé yo Ahí vas a estar Peor que antes Hola Noemi Besitos Me encanta que nos dices Las cosas como son Rosmadel Rosmadel no hay otra forma Muchísima gente A veces se enoja conmigo Y dice Ay Max Fuiste muy duro conmigo Es que a veces Hay que ser duro A veces hay que poner Las cosas con claridad Sobre la mesa Si no uno sigue bobeando Porque la gran mayoría De la gente Bobea No hace lo que debe hacer Todo el tiempo Lo hace a veces Y así son los resultados A veces te va bien A veces te va mal Cuando vos tenés Una constancia Los resultados Empiezan a ser cada vez Mejores Y mucho más constantes Y mucho mejores Ahora cuando vos Hacés las cosas Sin constancia Sin compromiso A veces sí A veces no Lo veo No lo veo A veces sí Así tenés los resultados De la misma manera Porque no hay una dirección clara Por eso a veces Hay que ir podando Al árbol Mientras crece Para que el árbol Tome la dirección correcta Brenda Me encanta Max ¿Qué características Buscar en la creatina Para subir la masa muscular? Yo estoy haciendo ejercicio De fuerza Gracias por la orientación Brenda Creatina pura Dame un segundito Te lo voy a mostrar Ya mismo No sé dónde estás viviendo Brenda No me sale ahora No me acuerdo También Pero esta es la creatina Que yo tomo Hay distintas marcas ¿Sí? Te recomiendo Que hagas una búsqueda Así rápida En internet En el país donde vivís Pone Mejores marcas de creatina En España En Italia En donde vivas No sé dónde estás viviendo La que yo tomo Vivo en Estados Unidos Es esta Que es 100% creatina Monohidrolizada Monohidrolizada Acordate de esa palabra ¿Sí? Creatina Monohidrolizada ¿Qué cantidad Va a depender De si nunca tomaste O si venías tomando Básicamente La gran mayoría De las personas Recomiendan Como hacer Una semana de choque Donde vos vas a tomar Aproximadamente 10 gramos de creatina Y después de esa semana Vas a bajar A entre 3 y 5 gramos Todos los días Hay personas Yo por ejemplo No hice el choque Y empecé a tomar Directamente 5 gramos Constantemente Lo que sí te tenés Que asegurar Al 1000% Porque eso cometí yo El error Y fue un error gravísimo Un día compré Una creatina Que decía Gusto a fresa ¿Sí? Y la vi Y dije Uy bueno Es un poco más cara De la que yo compro Pero no había otra Entonces la compré ¿Y qué me sucedió? La creatina esta Sabor fresa Además venía con azúcar Y tenía un montón De carbohidratos Y estuve tomándolo Por un mes Sin darme cuenta Por no mirar La información nutricional Mirá Por no seguir Mi propio consejo Cometí un error gravísimo Entonces ¿Cómo vas a saber La creatina Que vas a comprar? Comprá Creatina Monohidrolizada Y cuando le das vuelta Lees la información nutricional Que tenga Solo creatina La creatina No tiene calorías Ninguna 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 Entonces Podés tomar creatina Que no vas a engordar En sí Por la creatina Ahora Una advertencia Que tengo que hacerte Importante Sobre el uso De creatina Que en muchos lugares Tampoco lo dicen Te muestro como viene Viene en un polvito Ahí tiene su cucharita Para poner Polvito no tiene sabor Podés ponerlo en agua Podés ponerlo Yo lo utilizo Con el batido De whey protein Whey protein Y sumo la creatina Y me lo tomo todos juntos Después de salir del gimnasio Eso es lo que hago yo Vas a escuchar muchos libritos De si se toma antes De si se toma después Hacelo como quieras Porque lo importante Es que lo tomes Lo importante Es que lo tomes ¿Qué va a pasar Con el uso de creatina? Una cosa que no te va a gustar Pero quiero que la sepas Antes Y que no te asuste ¿Cuál es el efecto De la creatina En nuestro cuerpo? Tiene infinidad De efectos Cada vez La creatina Es uno de los suplementos Más estudiados En el mundo Y los resultados Están probados Científicamente Sus beneficios Son innumerables No solamente Para las personas Que hacen ejercicio Sino para las personas De más de 65 años Que necesitan La suplementación De creatina Para poder Seguir estimulando A su cuerpo A tener Ese funcionamiento Juvenil ¿Sí? Entre comillas ¿Pero qué sucede Con la creatina? Uno de los primeros efectos Que tiene la creatina ¿Y por qué tomamos creatina Cuando vamos al gimnasio? Es por la recuperación muscular Te recuperas Más rápidamente Por lo tanto Podés seguir Yendo al gimnasio Más veces En segundo lugar Te da más fuerza Más energía Porque llena Tus músculos De energía Y acá hay una característica Muy particular De la creatina Que llena Tus músculos De energía Pero también Lo llena de agua Y esto hace Que tu músculo Crezca En volumen Ya en el primer mes Ya vas a ver Como hay Un incremento En tu masa muscular Más redondeado Más fuerte Más El músculo Más firme Vas a sentir En los músculos De tu cuerpo Un músculo Más firme Después de la segunda Tercer semana Vas a empezar A notar En el gimnasio Una mayor Resistencia Y una mayor fuerza Al momento De hacer tus ejercicios Vas a ver Que necesitas más peso Que vas a estar más potente Pero Y aquí viene el pero Que nadie te lo cuenta Pero yo Cumplo con la responsabilidad Vas a subir De peso En la balanza Y yo sé Que ahora te asustaste Y dijiste No como creatina No como creatina Si me hace subir de peso No Pero no te hace subir De peso De grasa corporal El peso que subís Por la creatina Es justamente Esa acumulación De agua En los músculos Que hace que tu músculo Tenga más fuerza Más poder Y esté más hinchado Más firme Con más volumen Cuando empezás A dejar de tomar creatina Esto Vuelve A esa deficiencia Porque es así Que tenés que estar Con los músculos Llenos De esta energía De esta creatina Para tener fuerza A estimular tus músculos En el gimnasio De la manera correcta Si no Siempre estás creciendo O estimulando al músculo Con una carga menor A la que el músculo Realmente podría llegar Y eso hace Un menor Un menor crecimiento muscular En tu transformación De vida Brenda En tu transformación De alimentación No le tengas miedo A los números De la balanza No le tengas miedo A la balanza Yo sé que Que nos frustra Que yo sé que Miramos la balanza Pero la balanza No es un buen indicador De lo que pasa En nuestro cuerpo Composición corporal Es lo que tenés que buscar No tenés que buscar Pesar menos Tenés que buscar Tener más músculo Que grasa Porque es ahí Donde vas a tener El cuerpo que vos querés El moldeo del cuerpo Que vos querés Y no estoy hablando De fitness No estoy hablando De SIGPAC De tener la panza Marcada No estoy hablando De eso Estoy hablando De esa forma De cuerpo Que uno quiere La forma Del cuerpo Que vos querés Brenda Y cualquier persona Está determinada Por la masa muscular Que tenés La masa muscular Más Ese pequeña Capita de grasa En ciertos lugares De tu cuerpo Y la piel Le dan esa forma A tu cuerpo La forma Cuando está cada vez Más definido Es decir Cuando la piel Se pega cada vez Más al músculo Y se ve claramente Ese corte del músculo Eso significa Que la persona Tiene menor cantidad De grasa Cuando el músculo No se ve Tan definido Tan cortado Es porque hay Una capa De grasa En intermedio Entonces No le tengas miedo Tenés que estar preparada Porque vas a ver Un incremento ¿De cuánto es el incremento? De entre Una Y tres libras Aproximadamente Entre 500 gramos Y dos kilos Más o menos ¿Sí? Entre 500 gramos Y dos kilos Podés ver Un incremento En la balanza Pero esto no es incremento De grasa corporal Es incremento De agua En tus músculos Mientras vos te mantengas Con la buena alimentación Y con el ejercicio No vas a tener Ningún inconveniente En Noemí Pero sí Cada porrazo Pero firme Noemí Noemí Que Nuestra querida Noemí Azucena Que ya bajó Como 30 kilos Que ahora está Practicando Para ir a la A la maratón Y que tuvo Sus tropiezos En el medio Bajó 30 kilos Pero no lo bajó así Empezó No, lo hizo así Fue Y ya Subió un poquito Y es un proceso Pero bajó 30 kilos Y ahora Bueno Bajó 30 kilos Empezó a ir al gimnasio Cambió de carrera Hizo una transformación De vida gigante Y ahora además Fin de año Una maratón Mira Para una persona Que hace un par de años atrás Tenía 30 kilos de más Si hace un par de años atrás Le decían Noemí Vamos a correr la maratón Se reía en la cara Hoy en día Lo hace posible Es una transformación Que va sucediendo A lo largo del tiempo Y que cada vez Mejora más Y que cada vez Uno le tiene que poner Más objetivos Más Más grandes Siempre hay que ir por más Porque es así Que uno Evita ir para atrás Si vos no vas para adelante Vas para atrás No hay quedarse en el medio No hay ese equilibrio La vida siempre Nos quita el equilibrio Entonces Es mejor Equilibrarnos Para ir para adelante Laura Max Como te dije anteriormente Gracias a tus videos Logré mantenerme Y casi siempre Busco algún reto Para hacerlo En este momento Estaba llevando la dieta líquida Tendré problema Al hacer el cambio No Para nada No hay problema Cambiar el chip Dijo Noemí Es verdad Erika Hola Max Estoy trabajando Pasito a pasito Esta semana He bajado Un kilo 600 Estoy muy bien Gracias a Tengo un plan Erika Te mando un beso Me pongo contento Y me encanta Y me encanta lo que dijiste Pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito Hoy ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿A qué me tengo que dedicar hoy? Nada más Si vos te mantenés con la cabeza clara En lo que tenés que hacer hoy Y cumplís con lo que tenés que hacer hoy Cada día vas a estar mejor Y ese pasito a pasito Que uno Viste al principio Lo ve como lento Después te das cuenta Que es muy rápido Muy rápido Vos viste Erika Que yo todas las mañanas No todas las mañanas Siempre las últimas semanas del mes Les menciono Y se nos fue marzo Y se nos fue abril Hoy dije Este es el último lunes de abril Ya estamos en mayo Mayo o junio Ya es mitad de año Y después de mitad de año El año se pasa volando Por lo tanto Mirá qué rápido pasa el tiempo Mirá qué rápido Son esos pasitos cortitos Que das cada día Y cuando mirás para atrás ¡Pum! ¿No? Empezás a ver el progreso El primer día que empezaste Empezaste con una ilusión Hoy Tenés la seguridad Que es un kilo seiscientos menos Pero fue un proceso De día tras día Que tiene que seguir Que tiene que seguir Profundizándose Concentrate en el día a día Es lo mejor que podés hacer Te felicito Carolina Testani Me lo voy a tomar Para tener más celulitis No 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 Caro No Cuando vos tenés creatina Cuando vos tomás creatina No tenés más celulitis Porque como el músculo se infla Aprieta la grasa Y entre ellos La celulitis contra la piel Uno empieza a tener esa flacidez Esa celulitis en extremo ¿Sí? Cuando uno empieza a perder Tanta masa muscular Que la grasa No tiene donde Asentarse Entonces baja Cae Ahí cae la piel Encima de la grasa Y ahí es donde Todo se hace notorio Celulitis tiene La gran mayoría De las mujeres Creo que el 95 96% de las mujeres En el mundo Tienen celulitis Incluso personas Que están por debajo De sus niveles de grasa Tienen celulitis Porque la celulitis Si bien Es producto de la grasa En realidad Es una infección dentro Si es una toxina Dentro de nuestro cuerpo Entonces Esa celulitis Uno puede comenzar Un proceso De desintoxicación Y de eliminación Paulatino Sí Pero la mejor Fórmula más rápida Para que esto suceda Es cuando uno hace Ejercicios de fuerza Crece masa muscular Apreta Comprime Y ahí la piel Toma una mejor Toma Una mejor apariencia Pero cuando te agarras Y te apretas la pierna Por ejemplo La podes ver Eso le pasa A todas las mujeres Pero lo que uno quiere Es la apariencia Que se vea mejor Entonces la creatina No te va a dar más celulitis Te va a dar más celulitis Si no vieron el video Hicimos hace Uno o dos años atrás No, más Dos o tres años Un video completísimo Sobre la celulitis Cómo se forma La mejor forma de eliminarla Y tal Se los recomiendo Pero es muy importante El proceso de desintoxicación En el cuerpo Constante Muy importante tomar agua Muy importante Estimular y masajear la zona Para irrigarle Llenarla de sangre Porque la mejor forma De desintoxicar tu cuerpo Sobre todo Liberarte de la celulitis Es hacer que los vasos sanguíneos Recorran esa área Para empezar a arrastrar Todo eso que se tiene que ir De tu cuerpo Max Llevo una semana De dieta líquida Con la sopa Que tienes acá Habrá problema Al hacer cambio ahorita Para el reto Keto Me gustan los retos De tengo un plan Sigan así Gran motivación No hay ningún problema Laura Los procesos de pérdida de peso Uno tiene que tomar Entender una cosa El proceso entero Consta de varias fases De varias estrategias Uno no baja de peso Con un solo tipo de alimentación Y cambiar de una alimentación a otra No causa ningún inconveniente Vos podés cambiar De una alimentación low carb A una alimentación keto Y de una alimentación keto A una alimentación mediterránea Sin ningún problema Ay no porque tengo miedo Al efecto rebote El efecto rebote sucede Cuando cambias De una alimentación controlada A comer otra vez cualquier cosa O comer mucha cantidad No simplemente Un cambio de un alimento Si respetas la estrategia Si respetas las reglas De la estrategia Esto va a ser beneficioso Porque en primer lugar Vas a seguir bajando de peso Y en segundo lugar No te vas a cansar De estar repitiendo siempre lo mismo Rosmadel Tenés razón Max Yo dejé los refrescos de golpe Y jamás me he vuelto a tomar Desde el 17 de junio del 2010 Se me ha dejado de caer los dientes El que quiere puede Rosmadel Es muy importante Es muy importante Aprender a decirnos que no Y el gran problema Que las personas Tienen Sobre todo las personas Que no pueden perder peso Es que no saben Decirse que no Nego ¿Se puede vivir Más de 50 años Con diabetes? Yo te voy a hacer Yo te voy a Hacer otra pregunta ¿Para qué querés vivir 50 años con diabetes? No entiendo para qué querés vivir No entiendo para qué querés vivir Tu vida con diabetes ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la diabetes tipo 2 No hablamos de la diabetes tipo 1 La diabetes tipo 2 Es una condición médica reversible Entonces Es tu elección Vivir con diabetes Si podés vivir 50 años con diabetes Va a depender de muchos factores Muchísimos factores Podés vivir tranquilamente Sí Pero lo más importante Es el cambio que tenés que hacer Porque si seguís Comiendo lo que estás comiendo Que te llegó a la diabetes Vas a seguir teniendo otros problemas La diabetes genera otros problemas Ya de por sí Pero además la alimentación Que estás teniendo Va a generar otros problemas Va a acelerar el problema Entonces no te tenés que preocupar En vivir 50 años enfermo Tenés que preocuparte De vivir La mayor cantidad de años posible Con salud Y para eso tenés que dejar de alimentarte Como lo estás haciendo Porque si dejas de alimentarte De la manera que lo estás haciendo O de la manera que te provocó la diabetes Vos podés revertir el proceso Pero no es ni la metformina Ni ningún remedio para la diabetes Lo que te va a ayudar Es decir Te puede ayudar momentáneamente Pero hasta que no hagas El cambio en la alimentación El otro día estaba viendo un blog De una persona que tiene Ahora le diagnosticaron diabetes Entonces enseña Recetas Y la persona no aprendió mucho La persona La persona que yo conozco Quiero mucho Es mexicano Y él estaba Bueno Yo miraba su blog Y él Sigue comiendo tortillas Tortillas Para hacer tacos Burritos Sigue comiendo tortillas Tortillas de harina No Pero ahora el médico me dijo Que puedo comer poco Entonces como dos o tres Y listo En vez de antes Me comía seis o siete O tortilla doble Es una locura Es una locura Es como que la persona Tenga un cáncer de pulmón Y el médico le diga Si fume Pero fume poco Ya estás enfermo del pulmón No tenés que fumar Si tenés diabetes No tenés que comer tortilla Si tenés diabetes Tenés que cambiar tu alimentación Punto Si no te vas a seguir Infermando Aunque comas poco Porque seguís agrediendo A tu cuerpo Entonces no le das tiempo A tu cuerpo Para recuperarse Laura Max ¿Qué beneficios o contras Tiene el consumo De L-caritina? Laura Esto es un tema Larguísimo Y Es un tema muy largo Sobre todo Lo de los suplementos Porque tiene muchísimos beneficios Pero yo les voy a ser Muy sincero Con el tema De los suplementos A mí No me gusta suplementar Hasta que la persona Realmente No lo necesite Y haya Agotado Las otras opciones Del suplemento Porque si no Nuestra alimentación Se convierte En lo que muchos desean Un cúmulo de suplemento 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 Entonces Compras Todos los suplementos Suplemento de probióticos Suplemento de prebióticos Suplemento de creatina Suplemento de whey protein Suplemento de Vitamina Suplemento de no sé cuánto Entonces la persona Toma el suplemento Y dice Ya estoy Y se manda una pizza Y se fuma cuatro cigarros Y se toma tres whisky Y dice No, pero tomo los suplementos Ya compensé El suplemento El suplemento Mis amores Número uno Que tiene que tener Una función determinada Y tiene que tener Un objetivo determinado Beneficios Todos tienen Muchísimos Muchísimos Vamos a hablar El día miércoles Del magnesio Tiene más de 400 beneficios La L La L-caritina Tiene tranquilamente Más de 100 150 beneficios Por lo tanto Es largo Y tedioso Lo importante Acá Es Número uno Para qué Lo querés usar Por ejemplo Por ejemplo En el caso ¿Quién fue Que me preguntó Por acá arriba Laura? No, bueno No me acuerdo Quién me preguntó Alguien me preguntó No me acuerdo Ahora, perdón Perdón que no me acuerdo Alguien me preguntó Sobre el uso de creatina Pero me dijo ¿Cuál es Puedo usar Estoy yendo al gimnasio Quiero saber Cómo Tiene un objetivo Ya escuchó hablar Beneficios así tirados Si no me explicás Qué querés No tiene sentido Porque es Es una información Muy vacía Muy larga Y sin Sin un enfoque Así que decime Para qué ¿Cuál es tu objetivo? Carolina Tendría que haber dicho Toma Toma el café con azúcar O edulcorante Y ahí tendría que haber dicho Me lo voy a tomar Para tener más celulitis ¡Ah! Ahora te entendí Carito Yo estaba leyendo viejo Claro Es verdad Es verdad Ese es el momento Como yo te dije Aquella vez Ese es el momento Donde uno tiene que aplicar esto Cuando uno está haciendo Lo que uno no debe Cuando uno está haciendo Esa cosa que sabe Que le va a hacer mal En definitiva Uno tiene que asociarla Con el dolor Que le va a causar Con el verdadero dolor Que uno va a sufrir Por hacer lo que está haciendo En el caso de Caro Dijo Cuando Si la persona toma café Con azúcar En el momento que lo bebe Tiene que decir Venga otro pedacito De celulitis Para mi cuerpo Cada vez que consumís Uno de esos alimentos Te tenés que acordar Del sufrimiento Que tenés Cuando te mirás al espejo Y decís Que gorda que estoy Que celulitis que tengo O todas estas cosas Que me pasan Por lo que hago No por arte de magia Por lo que hago Porque ahí volvés a tener El control Y podés dejar de hacerlo Y mejorar Si seguís echándole la culpa A el hipotiroidismo A la menopausia Al rayo Sónico De Zeus Ahí La culpa es de otro Entonces vos no podés Hacer nada Entonces sos una víctima Y no hay que utilizar El victimismo Para liberarnos De nuestras responsabilidades Nego Dice ¿Hay alguna manera De llegar a tener La glucosa Por debajo De los 100 Siendo diabético Tipo 2? Nego Ya te lo expliqué Ya te lo dije En el video entero Y te lo vuelvo a repetir Claro que sí Sí Obvio Podés revertir la diabetes Pero si no Trabajás de la manera correcta Si no te alimentás De la manera correcta Imposible Sos un candidatazo Para comenzar hoy mismo Con el desafío keto Y después seguir Con el desafío primavera Club Tengo un plan Tengo un plan De vida Punto com Aquí abajo En la descripción Están todos los links Empezás hoy Empezás hoy Y yo te digo Vas en El mes que viene Podés ir a hacerte Un examen De sangre Y ya vas a ver Beneficios Ya vas a ver cambios Es más Si tenés la maquinita Y te controlás Todos los días Vas a ver Todos los días Como tu glucosa Baja, 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 baja Y llega a límites normales Y es más Si te suscribís Hoy En el club Tengo un plan Pedí hablar con Sandra Por Whatsapp Y ella Hoy mismo ya te dice Un suplemento Que va a hacer esto Mucho más simple A ustedes que les gustan Los suplementos Ahí está María Claudia Pucheta Hola María Claudia ¿Cómo estás? Vos sabés que Hoy fue tu semi Volvió a ir tu semi Para allá Yo tengo una Creatina Monohidratada Micronizada 100% creatina ¿Es lo mismo? No sé si se puede Mandar una foto Por acá María no Acá no se puede mandar Foto Pero sí es lo mismo Exactamente lo mismo Eso Podés consumirlo Estoy en investigaciones Médicas Tengo miedo Nunca he comido De mala manera Creo que mi diabetes Es hereditaria No, estás mintiendo Basta Te mintieron como a un Tontis Completo La diabetes no es hereditaria Mis amores No es hereditaria No es hereditaria Pero los doctores me dicen Que la diabetes tipo 2 Se puede controlar A niveles normales Nego Es que estás En el camino Super errado La diabetes No es genética No es genética Puede haber un componente Genético Puede existir La diabetes Se provoca Por lo que uno come Estamos hablando De diabetes tipo 2 Como vos dijiste La diabetes tipo 1 Es otro problema Y afecta A una porción Muy pequeña Pero diabetes tipo 2 Es por lo que se come Más que una buena persona Soy un excelente profesional Y yo te puedo garantizar Que si vos empezás A cambiar tu estilo De alimentación Podés revertir Lo que te sucede Pero lo que te sucede Es producto De tu alimentación No es posible Que seas una persona Que come saludable Y que tengas diabetes tipo 2 No es posible No es posible No es posible Te lo puedo garantizar Mariana Gallo Y la resistencia La resistencia A la insulina También Con los 6 pasos Con los 6 consejos Que yo te di en este video La vas a controlar Rapidísimo Y con la alimentación Cetogénica Con la dieta keto Con el desafío keto Que estamos ahora En un mes Vos podés Revertirlo Resistencia a la insulina Es un problema Incipiente Está en el comienzo Lo podés revertir Con tranquilidad Pero tenés que comenzar A hacerlo Si no no hay posibilidad Y hacerlo bien Porque si no No resulta Laura Max con respecto A la carnitina Preguntaba Como quema de grasa Llevo dieta Y ejercicios balanceados Y la carnitina Me habían recomendado Y me habían Me la habían recomendado Saludos una vez más Ahí ¿Sabés qué? Ahí Es muy complicada La pregunta Te voy a decir Por qué Yo te podría decir Sí Porque es verdad Hay estudios Que Dejan entender Que ayudan En el proceso De la pérdida De peso Pero a mí Siempre me da Mucho miedo Decir esto ¿Por qué te lo digo? Porque cuando la persona Busca perder peso El problema principal No es La falta De algún nutriente En la gran mayoría De los casos El problema principal Es una falta De disciplina Que no se consigue Con nutrientes De suplementos Cuando hay disciplina La persona Pierde peso Y además Te voy a hacer Un paralelismo Muy simple Para que Uno siempre Desde su lado Consciente Ponga así Las cosas En su lugar Los puntos Sobre las IES Segunda guerra mundial No me quiero ir más atrás Porque si no Segunda guerra mundial Todos conocemos Europa entera Estaba en guerra Europa entera Estaba Devastada Menos España Que no participó Pero que estaba ahí Franco Y tal Pero pues toda Europa Francia Inglaterra Mismo en España Había escasez de alimentos En Italia En Alemania Había poca comida Había mucho esfuerzo Por hacer ¿Sabes cómo llegaba La gente En barco América Estados Unidos Argentina Los países Que recibían Inmigrantes europeos Durante la segunda guerra mundial ¿Sabes cómo llegaban? Así Todos ¿Sabes cómo estaban Los europeos? Si alguien de ustedes Tiene alguna Familiar europeo En Europa Abuelos ¿Sí? O tíos Más viejos Que vivieron La época de la guerra O Pueden entrar Y buscar en Google Hoy mismo ¿Sabes cómo estaban Los europeos? Así Todos Todos ¿Tomaban suplemento? No Comían poco Perdían peso Había déficit calórico Constante No es la mejor forma De perder peso Pero uno pierde peso Con creatina Con Mongo Aurelio Si hay déficit calórico La historia de la humanidad Te lo muestra Cuando hay hambre Hay pérdida de peso Automático Incluso al punto De la muerte Nosotros no queremos eso Nosotros queremos Bajar de peso bien Pero bajar de peso No depende de suplementos Depende de déficit calórico Los suplementos Los suplementos mejoran nuestra condición En un montón de funciones Si vos querés ¿Cómo era el nombre? Laura Tomá carnitina Por todos los otros beneficios que tiene Pero no para perder peso Porque no es necesario No se necesita Cuando te agarre la duda Pensá en los europeos de la segunda guerra mundial ¿Cómo estaban cuando terminó la guerra? Y mirá las imágenes Y no vas a ver ninguno gordito ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que en la segunda guerra mundial Millones y millones de Pensemos que en la segunda guerra mundial Murieron como unos 70 millones de personas 70 millones de personas murieron en la guerra Por lo tanto en Europa No sé cuánta población había Pero seguramente Tres veces más que eso Cuatro veces más Tranquilamente podría haber Millones y millones de personas Y todos esos millones de personas Estaban todos así de flaquitos Siempre me preguntan ¿No había nadie con hipotiroidismo ahí? ¿No había nadie ahí con No había nadie ahí con menopausia, por ejemplo? ¿No había mujeres con menopausia En la segunda guerra mundial? ¿Y cómo? ¿Ellas bajaron de peso también con menopausia? ¿Con hipotiroidismo también bajaron? Esto es algo que uno tiene que pensar Bien adentro suyo Antes de comprar una excusa Cuando uno intenta perder peso Porque la pérdida de peso Pura y exclusivamente está Supeditada al déficit calórico Persistente a lo largo del tiempo Hay formas y formas de bajar de peso Yo no quiero que ninguna de ustedes Bajen de peso como las personas Bajaban en la segunda guerra mundial Pero sí quiero Que dejen de utilizar excusas O ideas tontas O super ideas De que Ah Para bajar de peso necesito esto Para bajar de peso necesitas déficit calórico Punto Una vez que cumplas con eso Vas a empezar a bajar de peso Después Podemos hablar de cómo bajar de peso De una manera súper saludable Incorporando suplementos Y incorporando técnicas Incorporando datos Tipos de ejercicio Y tal, 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 tal Pero sin olvidarnos Que la forma Probada Por miles y millones de personas En la historia de la humanidad Es que bajar de peso Se consigue cuando hay déficit calórico Aún teniendo el problema Que tengas de salud Cuando hay déficit calórico Baja de peso Pensar María Qué bueno Espero mis semi con ansias Lamento que no haya llegado El anterior Que enviaron Besos Sucede Es lo que pasa a veces Ros Madel Max ¿Qué opinas de la cirugía bariátrica? Dicen que revierte la diabetes De inmediato Es una Mirá Esto también De nuevo Te haces la cirugía bariátrica Y yo te voy a contar lo que pasa Te reduce la diabetes ¿Por qué? Y porque dejas de comer Tanta cantidad de carbohidratos En exceso Pero después A lo largo del tiempo El tiempo va pasando Y el estómago Se vuelve a ensanchar Y otra vez vos Seguís con tus mismas costumbres Y seguís comiendo Mucho 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 ¿Y qué acaba sucediendo? Volvés a tener los mismos problemas Porque los problemas De la diabetes Los problemas Del exceso de peso Son problemas De conductas De hábitos No solo alimenticios Conductas y hábitos De vida Esto es lo principal Que hay que entender Si uno quiere de verdad Acabar Para siempre Con este problema Que es la pérdida de peso Cuando uno se pone claro Cuando uno entiende Que depende de uno Cuando uno se alimenta bien Cuando uno hace ejercicio Cuando uno se cuida En todo lo que puede Cuando uno se enfoca Todo comienza a andar bien Y dejas de preocuparte Por tanta cosa Que de verdad No hace gran cambio En la ecuación Te quiero mucho Gracias por haber estado En unos segundos Vamos a subir Los dos videos Por separado Así todo el mundo Puede volver a disfrutar De esto Y aquellos que no lo vieron Pues bueno Pueden verlo por primera vez Muchísimas gracias a todos Besitos Chau chau